Esta catalana supuestamente lo tiene claro y apuntan claramente a una incipiente relación entre Shakira y Alejandro Sanz. Los artistas se conocen desde hace años, pero el amor habría surgido hace escasas semanas. Las claves de la relación según ellos son los mensajes ocultos que ella le habría enviado a él a través de una canción. La canción de Shakira sería la clave para destapar el amor clandestino. En ella la colombiana lanza supuestamente indirectas y mensajes ocultos al cantante y llega a decir la palabra tortura, que fue la canción con la que reventaron todas las pistas de baile y que vivieron por aquel entonces los rumores de relación entre ellos. En ella también llega a decir que busca un acercamiento. Se escuchan estrofas de esta canción que está revolucionando a medio mundo, tanto que muchos medios españoles se hacen eco de los rumores y hasta algunos apuntan a una posible convivencia entre ellos. De hecho, se comenta también que el supuesto romance de Shakira con Lewis Hamilton sería una simple estrategia de distracción para que no se conozca la verdadera relación del artista con Alejandro Sanz. Si algo caracteriza a Shakira es que no escribe al azar las estrofas de sus canciones. Y este tema es analizado al detalle por frases como esta. Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andas sola y te busqué. Amigos, es que me está fascinando. Mejor no sigo. Canta en otra ocasión. Sus seguidores en Latinoamérica están seguros que entre Alejandro Sanz y Shakira solo existe una linda amistad, cosa que también comparto. Lo que sucede es que la prensa española siempre han tratado de echarle todo el agua sucia a la barranquillera solo por ser latina y defender a Gerard Piqué por ser español. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.